El CNE realizó este 4 y 5 de agosto de manera virtual el Taller de Elecciones Aprendidas de los Debates Presidenciales de las Elecciones Generales 2021, junto al Comité Nacional de Debates, Instituto Nacional Electoral de México e Instituto Nacional Demócrata, NDI por sus siglas en inglés, el mismo que permitió identificar fortalezas y debilidades de esta experiencia. Este taller permitirá contar con insumos para la construcción de una memoria de los debates, un documento que aspiramos sirva de base para la organización de futuros debates en el Consejo Nacional Electoral. Es un desafío para nosotros como Consejo Nacional Electoral que esta experiencia sirva para que a futuro nuevas directivas, nuevos administradores, nuevos consejos nacionales electorales cuenten con herramientas más eficaces, más perfeccionadas que las que nosotros contamos en su momento, pero que felizmente, gracias al apoyo de todos quienes estuvieron trabajando hombro a hombro con nosotros, nos permitieron llevar a feliz término esta actividad. En este espacio se manejó, entre otros temas, el rol del Comité Nacional de Debates, Desarrollo del Reglamento y Manual, Estructura y Metodología, Contenidos de las Preguntas, Material Audiovisual, Coordinación con Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación y la Selección de Moderadores. Felicitarlos, haber logrado dos debates por primera vez, haberlo hecho, salió bien, salió prolijo a nivel de televidente, hubo debate y hubo una oferta electoral amplia. Nuestra solidaridad como institución siempre con el CNE, con los procesos democráticos y con las instituciones en sí y los debates siendo una oportunidad importantísima para el vínculo entre ciudadanía y el proceso electoral para un voto informado. Finalmente se recogieron conclusiones y recomendaciones para la mejora de los debates en los futuros procesos electorales presidenciales. Consejo Nacional Electoral. Ecuador unido en democracia.